Bueno, y también imagínense que volvemos con todo, había aceptado al señor Giovanni Duplein. ¿Y después qué pasó? No se arrepintieron. ¿Y sabes por qué se arrepintieron? Por la nota que le voy a poner a continuación, que el de Giovanni Duplein se volvió loco. Esta noticia la pusimos hace 15 días en nuestro Instagram, por ahí ya se robaron ciertas notas, dijeron que era primicia de ellos. Ya no te robes las notas, aprende a crear tu propio contenido. Póngale play, Antonio, y comentamos. ¡Hágale! O ponlo en otro departamento que sea digno, porque yo no te voy a pagar por algo que no, tu madre me estás dando. Te digo el nombre. ¿Quieres que te diga quién eres? ¿En serio? ¿Quieres que te diga quién eres? No creo. Tu marido está en la esquina, puedo caminar, y me vale ver. Porque para cada matón hay otro más matón. Tu marido es narcotraficante, drogas, y tú también. Además, tonta, yo te defendí por un departamento que te debía un futbolista, y tú le debías a mucha gente por el tema ese de coger dinero, ¿ya? Y te defendí, porque creí en ti. Mírame cómo tengo la cara. Se me subió la presión. Porque a ti te da la gana. No seas como la puta. O sea, tengo que bajar cada vez que venga el agua, el gas, y todo. Porque esta puta no se dedica a hacer sus cosas, sino a peinarse, a maquillarse. Y por si acaso, yo sí sé con quién, chula, puteas. No me hagas eso. Katy, llama a tu amiga. Dile, Dupley se volvió loco, chula, que es tu madre. Págale. O ponlo en otro departamento que sea digno. Chicas, y ya llegó la sorpresa acá al programa. Pero antes vamos a comentar esta nota que para algunos es sorpresa. A mí la verdad que nada me sorprende este señor. Ha dicho de todo y a todos. Y acá habla de una conocida ex modelo de un gran programa de televisión. No voy a decir el nombre por respeto a la señora, porque inclusive está casada. Sí, para no mancharse. Y lastimosamente ella misma también se ha forjado esto. Porque tú cuando le alquilas el departamento, este señor que habla de riquezas, de grandezas, imagínese, de millones, de tantas cosas, resulta que ha ido a parar a este departamento que esta señora de buena fe, de buena manera se lo ha alquilado para que viva. Y él pues obviamente ha hecho público que supuestamente el departamento se está desbaratando, que tiene toda la razón de repente, como inquilino de reclamar. No insultar de esa manera ni denigrar. Ni denigrar. Eso sí es denigrar a una mujer, chicas. No es de la forma. La verdad es que yo no quisiera opinar tanto por respeto, tal vez a la trayectoria de este señor. ¿Le da miedo, le da miedo? No, no, para nada. Considero que esta persona no está en sus cinco cabales, no está sano, tiene una enfermedad que lamentablemente es degenerativa, pero más allá de la enfermedad se nota que es un tema ya interno, mental, que no está congruente con su vida en sí. Y es muy, me da hasta pena, la verdad, me da pena ver estas actitudes denigrantes, es como una pena ajena por una persona que se expone así y tiene un vocabulario tan vulgar que la verdad que cuando yo escuché el video, porque obviamente nosotros revisamos las notas antes de estar acá, me sangraron los oídos. Yo sé que Carlita lo conoce el señor mucho más tiempo, yo apenas fui media compañera de él cuando trabajaba en una radio vecina de la misma casa. ¿Volvería a trabajar con él? No trabajamos juntos, pero se escuchaban cosas. ¿Trabajaría con él? Carlita sí ha trabajado con él. ¿Y usted, pero usted trabajaría? No, no, no podría, no podría trabajar con una persona así, yo soy súper, usted me conoce, yo soy súper tranquila y a mí los relajos no me gustan. No, este, a ver, yo no he trabajado con Giovanni, como hemos compartido un mismo set y la verdad es que él es una persona impresionantemente variable, porque cuando bipolar, pero pues obviamente esa bipolaridad tiene una razón y un sentido, que creo que todo el mundo la sabe, por lo menos... ¡Wow! Déjeme respirar. Todo el mundo la sabe, todo eso no es un secreto. Se podría decir que es un secreto a voces, pero yo creo que ya es una verdad súper dicha, no me estoy inventando nada. Son aspiraciones. Son aspiraciones que el señor toma, entonces de repente tú te encuentras con un Giovanni Duplein, súper caballero, respetuoso, un señor, cuando está bien. Ajá. Pero cuando él está en otro nivel, con su cabeza dotada, entonces él se convierte en lo que usted está viendo en este video. Se convierte en un hombre prepotente, en el rúmeno que se cree el Dios del universo, que porque dice que tiene las amistades que tiene nadie lo puede tocar. Yo sé que por ahí ya hay una demanda que te está buscando donde estás viviendo para entregarte. No le creo. Empieza con K. Con K. Así es. La señora con K te está buscando, está buscando, porque no sé si estás escondido. ¿Y sabes qué? Cuando yo conocí a este señor, este Giovanni Duplein, caballero, porque de verdad que tú dices, Dios mío, ¿dónde está el energúmeno que tú estás viendo? ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde ha quedado? Estás con un caballero de verdad que te da la mano, que te trata con respeto, y de repente tú no puedes creer lo que estás viendo en este video. Pero yo creo que ya es hora que alguien encuentre y le den tu tate quieto. Tu toma, tu toquecito, tu pílora, para que te tranquilices, tu pílora. Te tranquilices. Porque no puedes estar por la vida atacando y hablando de la gente, de las mujeres. Sean o no sean, como refiriéndote, como que fueron una P, hija de tal, ¿por cuál? Ya le faltó nada más decir el nombre, y ¿sabe qué? Yo no sé si es familiar a lo mejor del programa del basurero, porque son muy similares, dicen las mismas cosas. Y yo voy a hacer un llamado a atención, porque escuché que iba él a hacer un programa con el hermano. William, ayuda a tu hermano. En vez de estar queriendo hacer otros programas, sacando al aire nuevas producciones, dale la mano, lo mejor él. Como dicen las personas, está enfermo. Está enfermo. Pero entonces necesita la ayuda de su familia. Es más, aquí no estamos solamente para darle garrote. Así es. Si tenemos que dar la mano también, cuente con nosotros. Acá también queremos ayudarlo a él. Pero si se deja ayudar. Y tú como hermano tienes que, por favor, ya. Es que ese es el problema, Emilio. Yo creo que este señor ya cayó en un pozo hondo, donde tocas fondos, porque esta exposición, él puede verse bonito, frontal, seguidores, etcétera. Pero lamentablemente da pena, da pena ver un ser humano perdido en lo que esté, que ya por acá los chicos están de alguna u otra manera insinuándolo. Pero es muy lamentable. Y no sé, pero cuando dices, cuando dices, hay personas que terminan de una forma y otras personas que terminan de otra manera. Hoy estás aquí y mañana puedes estar acá, pero siempre porque tú lo decides. Es lamentable porque como te digo, él es un hombre intachable cuando quiere. Cuando quiere. Cuando está bien. Entonces créeme que no es una crítica porque quiero destruirlo. No, 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 no. No, es una crítica porque de verdad que ya fastidia ver cómo denigra a las mujeres, a los hombres, a quien se le pase por el camino cuando está en la casa de la amiga.